¡Vaya! 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 Mirándote, creí y soñar Tu playa azul, fresco de mar Al caminar, mojándome Sin sospecha, me enamoré Pensando en ti, yo soy feliz Un día blue, tú estás en mí Siento soñar a tu compás ¡Vaya! 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 Siento soñar a tu compás Siento soñar a tu compás ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.